Buenos días para todos. ¡Buenos días, profesora! ¿Cómo amanecieron? Esta es nuestra escuela Nuevo Horizonte. Todos nos sentimos mal por lo que hizo la tormenta, porque llevó todo nuestro techo, puso mal todas las paredes, no me jodió todas nuestras hojas, nuestras tareas y eso que hicimos. Yo estoy en el sexto grado y estoy en la escuela de género Pilar Ortiz. Pero este es un equipo donde hay varias actividades. Puedes descargar cualquier cosa de internet. Esta parte estaba funcionando el cuarto grado. Y acá también estamos apuntalando la pared, como ven. Estos niños se dedican a programar, otros se dedican a la electrónica. A pesar de todo, no voy a abandonar mi institución. Y yo sé que voy a sacar adelante. Voy a sacar adelante.